¡Suscríbete! De la costa, sierra, corriente, de mi lindo Ecuador Con todo el sentimiento, de tu cañarejita o arme ¡Ay! Un día te conocí, amorcito ¡Ay! Dijiste mucho, te quiero, amorcito ¡Ay! Tú querías convencer, amorcito ¡Ay! Diciendo que eras soltera, amorcito ¡Ay! Alguien que me lo dijo, amorcito ¡Ay! Que tú eras bien casado, amorcito ¡Ay! Porque tú me traicionaste, amorcito ¡Ay! Diciendo que eras soltero, amorcito Voy a olvidarte, ¿sabes? Sea como sea Te olvidaré Y te haceré feliz Por tus engaños y mentiras Un vaso de cerveza, por favor Para olvidar ese mal amor ¡Ay! Diciendo que eras soltero, amorcito ¡Ay! Diciendo que eras soltero, amorcito Parecías ingeniero, amorcito Ahora que ya te has casado, amorcito Te tienen de cocinero, amorcito ¡Ay! Diciendo que eras soltero, 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 amorcito Entre cervecita y cervecita Más y más me recuerdo de ti ¡Ay! Diciendo que eras soltero, amorcito ¡Ay! Diciendo que eras soltero, amorcito Gracias.